Al compatriota Diosdado Cabello, quien nos acompaña el día de hoy, bienvenido a la tierra falconiana. Le decía yo a Diosdado, que bastante recuerdo querido pueblo, nos trae esta calle, nos trae este pueblo aquí, porque aquí mismo, en este tanque, aquí en Cruz Verde, aquí estuvo Chávez para pedirle al pueblo falconiano que lo acompañara a hacer una revolución. Y yo vengo aquí, a esta misma calle, inspirado por él, alentado por él, empujado por él, a pedirle al pueblo falconiano que sigamos haciendo una revolución en Falcón indetenible. Por eso, querido pueblo, bastantes cosas pudiéramos nosotros destacar de estos días, de estas horas, en que este pueblo se ha volcado a la calle para consolidar esta victoria que debemos garantizarle a la paz del país. Y así, bastante pudiéramos nosotros decir, de cada municipio, desde allá, desde Mauroa, Dabajuro, Democracia, Buchivacoa, desde allá, desde Urumaco, llegando aquí a Miranda, yéndonos para allá, para Falcón, para Los Taques, para Carirubana, siguiendo por aquí, por Colina, por Zamora, por Píritu, por Tocó, pero por Jacura, Cacique Manaure, Palma Sola, San Francisco, Monseñor Iturriza, a Costa, todos estos municipios, toda esta serranía, toda esta costa la he recorrido, y claro que tengo, muy claro y muy firme lo que hay que hacer, lo primero, es jamás rendirnos, lo primero, es que no hay ningún problema, y ninguna adversidad, que pueda más con la conciencia y la valentía de un pueblo, que sigue de pie, y lo tengo aquí al frente, y me ha dicho, vamos muchachos, salga a la calle, y convoque otra vez la esperanza de un pueblo, y convoque otra vez el aliento de un pueblo, para que sigamos juntos, construyendo más porvenir, más felicidad, más justicia social, para nuestro pueblo, hoy, tenemos que hacerle, frente, a saboteos, a delincuencia organizada, acciones que han querido, alterar la paz, y la calidad de vida de nuestro pueblo, pero si hay revolución, si hay un gobierno bolivariano, y desde aquí le agradezco, todo el apoyo de estos días, de esta última semana, que de manera extraordinaria, el presidente Nicolás Maduro, ha tenido con el pueblo falconiano, y desde aquí también le damos un saludo, solidario y revolucionario, al presidente Nicolás Maduro, pero muchas cosas, hemos alcanzado y trabajado, pero otras, están por venir, y garantizarse, y cuando yo le he dicho, a la juventud que tengo aquí, a la madre joven, donde vamos a los nuevos proyectos, de urbanismo y de vivienda, de la gran misión vivienda, es porque nosotros tenemos, que garantizar la gobernación, del estado falcón, cuando yo le he dicho, a los prestadores, y operadores de servicios turísticos, como vamos a hacer, que falcón sea el primer destino, turístico del país, es porque nosotros tenemos, que garantizar servicios, públicos de calidad, y una gran seguridad, que le dé paz y tranquilidad, a nuestro estado, para que sea el trabajo, y la economía, el turismo, nacional, internacional, el que logre, un resultado, favorable, para el crecimiento, de nuestro pueblo, querido pueblo falconiano, nos quedan seis días, yo le pido, al verdadero comando, el comando del pueblo, la líder de calle, el líder de calle, el jefe de UBCH, de consejo comunal, de comuna, de poder popular, a los estudiantes, a las mujeres, donde están las mujeres, revolucionarias, y bolivarianas, yo le pido, a los trabajadores, y trabajadoras, de este pueblo, que cerremos fila, como quien dice, y garanticemos, la unidad revolucionaria, la unidad de nuestro pueblo, en tiempos, de dificultad, vamos a darle, un permiso aquí, y un saludo, al compatriota, Freddy Bernal, vicepresidente, denle ahí, un permiso, cuidado con él, cuidado ahí, por favor, colaboren todos, ya está bien allá, los muchachos de la UNED, ya está bien allá, liberen ahí, muchachos de la UNED, por favor, liberen ahí, suelten ahí, vamos a darle un saludo, solidario y revolucionario, él es el jefe, de comando de campaña, también del estado Falcón, y me dijo, Víctor, como sea, yo tengo que estar allá, y acompañarte, tuvo recientemente, un accidente, pero eso no lo ha detenido, y me complace mucho, y me complace mucho, que esté aquí, este hermano, de lucha y de batalla, Freddy Bernal, por eso, querido pueblo, aquí está la garantía de un tiempo, de lo que hemos cumplido, de muchas cosas que se han hecho, pero otras también, de las que se harán de venir, y yo tengo hoy el doble compromiso, compañero Diosdado, yo también tengo ahora, una generación, que debe demostrar, como quien dice, que su temple, que su valentía, que su pellejo, que su sudor, de una generación, que formó Hugo Chávez, ahora compruebe, de qué está hecha, para crecerse las dificultades, y claro, que yo también, compañero, hermano, de la vida, Diosdado Cabello, también le digo a usted, le digo al presidente, Nicolás Maduro, le digo a esta revolución, y a todo un liderazgo histórico, a Freddy, a todo este equipo, que por años, también ha hecho lo suyo, que esta generación, la de Robert, la que parió Hugo Chávez, con esta revolución, la de esta juventud, que tienes aquí al frente, está llamada también, a poner lo suyo, y yo le pido a la juventud, y yo le pido a las mujeres, le pido a los deportistas, a los trabajadores, a los cultores, a los estudiantes, a los obreros, que vayamos otra vez, a traer el futuro, y traerlo aquí en el presente, y que el 15 de octubre, venga un renacer bolivariano, y revolucionario, para un tiempo nuevo, para una nueva década, de más trabajo, de más poder político, para el pueblo, por eso me complace, aquí, en Cruz Verde, donde tantas veces Chávez vino, donde tantas veces nuestro comandante, le habló a este pueblo, y le pidió a este pueblo, confianza, le pidió a este pueblo, tener la certeza, y la fe, de que solo unido, la revolución, que solo unido, será posible, la nueva victoria popular, yo quiero dejar con ustedes, aquí, en este coro, rebelde, en esta Falcón, la misma que parió, José Leonardo Chirino, la misma, que parió a una heroína, de estas mujeres, que hoy tengo aquí, como José Facamejo, la misma, tierra que formó, al cantor del pueblo, Alí Primera, le digo, hermano mayor, compañero, Diosdado Cabello, es tiempo, como dice la canción, de nuestro padre, cantor Alí Primera, no es tiempo, de recular, ni de vivir de leyenda, es tiempo, de victoria, es tiempo, de que un pueblo, otra vez, demuestre, de que está hecho, que no habrá adversidad, que no habrá tempestad, que no habrá problema, desde adentro, y desde afuera, que doblegue, la voluntad, de un pueblo, que me ha dicho, en la calle, que en octubre, en Falcón, gana, Víctor Clar, y la revolución bolivariana, tenga usted la certeza, compañero, Diosdado Cabello, que aquí, se lo decimos, con la bendición, de Dios, con la bendición, de nuestro comandante, que siempre, nos acompaña, aquí, en Falcón, también, les dejo a ustedes, a un hermano de la vida, a un jefe, a un soldado, militante, el cual conozco, el cual me siento orgulloso, de haber crecido estos años, de haber aprendido con él, también en la calle, como también se logra, con liderazgo, con autoridad, pero siempre, con humildad y disciplina, hacer las cosas, como el comandante Chávez, siempre nos lo ha pedido, aquí estamos compañero, Diosdado, y aquí en Falcón, con ustedes, Diosdado Cabello, Rondón, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Falcón, que viva Víctor Clark, vamos a hacer una cosa, vamos a bajar la bandera, la pancarta, porque los que están atrás, no están viendo allá, por favor, aquella bandera, de estadística, esta que tiene aquí, camarada, bájela por favor, esta aquí de hora, bájela, porque le van a caer encima, ustedes pues, vamos a darle un aplauso, a los que bajaron la bandera, pues, para que los demás puedan ver, y ahora vamos a hacer lo siguiente, es para meter en la cámara, esta toma, compadre, aquí está Falcón, con Víctor Clark, vamos a mandarle, desde Falcón, un saludo solidario, a toda Venezuela, arriba, 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 saludo solidario, arriba, ya, ya, arriba, 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 saludo solidario, saludo solidario, saludo solidario, así es, desde Falcón, bájela, bandera, ahí la UPB, compañero, por favor, y allá bájela también, aquí está, no sé, no sé, no sé, pero aquí está el gobernador, del 15 de octubre, que se llama, Víctor Clark, que se llama, el Falcón gana, el Falcón gana, el Falcón gana, vamos a ver, porque yo creo que lo que están gritando son los hombres, ¿verdad? Vamos a ver los hombres nada más, el Falcón gana, de los hombres que están gritando, yo lo dije, vamos a ver las mujeres, para poder decir verdad pues, el Falcón gana, el Falcón gana, que vivan las mujeres falconianas, ahora todos Falcón, mujeres y hombres, vamos, el Falcón gana, que se escuche allá, a lo lejos, que se escuche hasta tu cupita, ahí en Apure, que se escuche en Táchira, que se escuche al pueblo falconiano decir, que Víctor Clark será el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, queremos saludar, o quiero saludar, a la gobernadora Estela Lugo presente, a todo el equipo político, los alcaldes, alcaldesas, a los constituyentes de la patria, pero sobre todo quiero saludar, al bravío pueblo falconiano, que está en la calle, rodilla en tierra, quiero saludar también a Freddy Bernal, un soldado de esta patria, Freddy por favor, Freddy tuvo un accidente recientemente, pero aquí está, dando el ejemplo, rodilla en tierra en la calle, como vicepresidente del partido, así es la revolución, así es la revolución, nuestro comandante Chávez entregó su vida por un pueblo, hoy los que decimos que somos chavistas, hoy los que decimos que somos chavistas, debemos estar dispuestos a hacer lo propio, Víctor Clark representa a una juventud rebelde, representa a la juventud que se formó en los tiempos de Hugo Chávez, Víctor Clark representa hoy día al futuro de la revolución bolivariana, que está nada más y nada menos que en los jóvenes de la patria, mientras nuestros jóvenes son reconocidos, mientras nuestros jóvenes trabajan, mientras nuestros jóvenes están entregados a la lucha por la patria, los jóvenes de la derecha andan desperdigados, andan sin guía, sin dirección, los lanzaron a quemarse en la violencia, y los nuestros salieron a defender la paz, Víctor Clark salió a defender la paz junto con el presidente Maduro, Víctor Clark ha estado en las calles, y hoy ustedes saben que en Falcón han intentado de todo, como en toda Venezuela, han intentado que no haya luz, que no haya gasolina, que no haya agua, que no haya alimentos, y es probable que lo hayan logrado, pero les voy a decir algo escuálido, lo que no han logrado ni lograrán jamás, es que un pueblo se quede en su casa y no salga a defender la revolución bolivariana. Porque creen que este es el pueblo de los años 80, de los años 70, que los perseguían, los atropellaban, los asesinaban, los desaparecían, están muy equivocados. Este es el pueblo de Hugo Chávez, este es el pueblo de Elí Primera, este es el pueblo de José Leonardo Chirino, de José Facamejo, este es un pueblo del hombre de la calle, que se para todos los días de madrugada, a luchar por su familia, de la mujer falconiana, que se para hacerle la comida a sus muchachos, para que se vaya a la escuela, y luego se va a trabajar, a luchar por su familia. Han cambiado los tiempos. Y hoy, cuando esa derecha sigue atentando contra el Estado Falcón y su gente, nosotros estamos obligados a estar más unidos. Es Víctor Clark, es Víctor Clark el candidato de la patria, es Víctor Clark el candidato de la revolución bolivariana. Y hoy, jóvenes de la patria, levanten la mano los que tienen menos de 30 años, por favor. Como que el más viejo soy yo, vale. Tiene razón. Fíjense esto, fíjense esto, menos de 30 años, levanten la mano los que tienen menos de 30 años. Juventud. Esto es juventud. ¿Una juventud que apuesta a qué? A la paz. ¿Una juventud que apuesta a qué? A la tranquilidad. ¿Una juventud que apuesta a qué? Al socialismo. ¿Una juventud que apuesta a qué? A la revolución bolivariana. Y le voy a decir algo. Es Víctor Clark, Víctor Clark, la opción que presenta la revolución para enganchar con el hermano presidente Nicolás Maduro, porque es una estructura de gobierno. Presidente de la República, Nicolás Maduro. Gobernador del Estado. Gobernador del Estado. Alcaldes y alcaldesas. Poder popular. Consejos comunales. Comunas. Una sola estructura de gobierno. Todos los movimientos sociales incorporados. Imaginen ustedes que aquí, en Falcón, llegara a gobernar la contrarrevolución o la derecha. Imagínenlo. Porque uno tiene que imaginar las cosas para darse cuenta lo malo que serían. No, 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 no. Se convertiría el Estado Falcón en un reducto del malandraje político. Más nunca pudiera dársele plata al gobernador porque se la roban. ¿De qué vivieron ellos durante la Cuarta República? De robarse la plata del pueblo. Pero estando Víctor Clar en la gobernación, el presidente Maduro está seguro que lo que le entregue a Falcón y al compañero Víctor Clar irá directamente al pueblo. Y Víctor así como lo ha venido haciendo así como lo ha venido haciendo Víctor donde esté el problema allá hay que meterse. Donde el pueblo esté protestando ahí hay que meterse junto al pueblo. Donde el pueblo reclame ahí hay que estar junto al pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para conocer del mismo pueblo cuáles son sus dolores? ¿Para conocer del mismo pueblo cuáles son sus necesidades? Y ustedes muchachos jóvenes es bueno que tengan claro lo siguiente. No son las cosas ahora para la juventud como eran hace 20 o 30 años atrás. Cuando ustedes tenían 10 años. Cuando ustedes tenían 20 años. no. Hace 20 años o 30 años la juventud no tenía ningún derecho. La juventud no tenía ninguna otra opción. Llegaban y lo tenía un gran éxito si era bachiller. Decían ya eres bachiller. Tienes un título. creían que con eso era suficiente. ¿Por qué? Porque la educación era excluyente. Porque la educación sólo era para aquellos que tenían cómo pagarla. No digamos de la salud cuánta gente cuánto pueblo se murió porque no tuvo una atención médica a tiempo. No digamos eso de los pensionados y pensionadas. Apenas había 370 mil en todo el país y con la revolución vamos a más de 3 millones 300 mil. Culpa de Chávez y de Nicolás Maduro. Más del 90% de las personas en edad de estar jubiladas y pensionadas ya lo están. Les voy a decir algo. Ningún país del mundo puede decir eso. Ninguno. Ningún país del mundo. Imaginen ustedes a alguien de la derecha gobernando aquí. ¿Construirían viviendas para el pueblo? ¿Le harían viviendas al pueblo Barrio Nuevo Barrio Tricolor? No. ¿Saben lo que harían? ¿Cuántas viviendas se han entregado aquí? 70 mil viviendas se han entregado aquí. Les voy a decir si hay algún escuálido en esas 70 mil viviendas. pero se lo voy a decir para que lo sepan. Hay bastante, ¿verdad? ¿Saben por qué hay bastante? Porque nosotros no le pedimos carnet político a nadie porque estamos en una revolución. Pero le voy a decir lo siguiente, señores cuállidos que tienen una casa hecha por la revolución. Lo primero que haría la derecha de ser gobierno es ir por la casa suya. Tendría usted que pagar un ojo de la cara, un riñón y parte del hígado para pagar esa casa. Se la quitarían. ¿Usted escoge la tranquilidad de tener su vivienda en revolución o exponerse a que se la quite la derecha? La derecha jamás va a decir eso. Los que trabajan en la administración pública, por ejemplo, ¿cuánto escuálido y en la administración pública? Bastante. ¿Saben por qué? Porque nosotros no perseguimos a nadie. Porque nosotros no votamos a nadie. Pero imaginen que llegue la derecha. Despediría inmediatamente a todos los trabajadores para meter a la gente de ellos. Para meter a los becados de ellos. Si usted es empleado público, la única manera de garantizar su trabajo es votando por Víctor Clar. la amenaza de la derecha está latente y en Falcón tiene un antídoto. El antídoto se llama Ante la amenaza de la derecha en Falcón nosotros tenemos el remedio perfecto votar el 15 de octubre por Víctor Clar. Víctor Clar tendrá un compromiso con el pueblo falconiano de aquí es. Víctor Clar tendrá un compromiso con los jóvenes de aquí de Falcón con los viejos de Falcón con las mujeres con los estudiantes con los pescadores con los trabajadores ¿de quién? ¿quién está pariendo? ¿aquí en el acto? mentira hay una compañera que está pariendo en el acto vamos a a darle fuerza por favor atiéndanle ya porque los muchachos de protección civil esto solo pasa en revolución ¿verdad? se vino para acá preñadota y aquí está pariendo junto al pueblo un revolucionario a la fila de la revolución bolivariana o una revolucionaria miren ah miren le voy a decir lo siguiente la derecha jamás entenderá de amores la derecha jamás entenderá lo que nosotros sentimos por Hugo Chávez la derecha jamás entenderá lo que nosotros sentimos por la revolución bolivariana la derecha solo sabe de intereses la derecha solo sabe de sus negocios nosotros hoy aquí en Falcón aquí en Falcón la esperanza del pueblo falcóniano anda suelta en Víctor Clark hagamos un esfuerzo sacaron a la compañera ya ya la sacaron listo ya la sacaron ahí la llevan allá la llevan vamos a darle un aplauso a esa mujer ¿vale? con dos dos mujeres o una que parió dos con dos mujeres miren mañana ustedes van a ver que la derecha se va a burlar de eso que se burle lo que quiera porque el 15 de octubre le vamos a meter medio guariné en Falcón el 15 de octubre gana el 15 de octubre gana el 15 de octubre gana Víctor Clark Víctor mírale la cara a este pueblo hermano mírale la cara a este pueblo este es el pueblo de Hugo Chávez aquí están los ojos de Hugo Chávez aquí está el corazón de Hugo Chávez en aquel niño mírelo en aquella niña aquí está la esperanza de un pueblo aquí está un pueblo que quiere seguir viviendo en paz y en revolución ah yo recuerdo perdón que aquí intentaron guarimbear ¿verdad? intentaron guarimbear quemaron la contraloría quemaron la contraloría aquí fue en punto fijo aquí ¿quiénes intentaron quemar la contraloría? los mismos que hoy te dicen vota por mí los mismos que dijeron hace seis meses que vamos a salir de Nicolás Maduro ya, ya, ya y ya los mismos que creyeron que van a rendir este pueblo por hambre que creyeron que van a rendir este pueblo por necesidad y ahí quiero empatar esto mientras más nos ataquen más respiados debemos estar nosotros y nosotras si ellos nos quitan el agua si ellos nos quitan la luz vamos a ganarle pero después sí Víctor hay que buscar a los culpables y llevarlos ante la justicia no dejemos que nos saboteen no dejemos que nos rindan vamos nosotros junto a Víctor Clark junto a todo el pueblo organizado ¿dónde están los CLP? ¿dónde están los CLP? ¿no están aquí las UVC? ¿dónde están los CLAC? ¿dónde está Somos Venezuela? ¿dónde está Congreso de la Patria? ¿dónde están los jóvenes? el gran palo patriótico aquí está el Partido Comunista Podemos Tupamaro la UPB ahora Alianza para el Cambio el MEC ¿quién más está por ahí? PPT aquí están los trabajadores y trabajadoras de la Patria aquí están los jóvenes Robert Serra vamos juntos todos unidos el 15 de octubre a darle una pena a la derecha venezolana el 15 de octubre gana el 15 de octubre gana vamos todos a la batalla vamos a la calle vamos a la victoria revolucionaria que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva Falcón que viva Víctor que viva la patria independencia y patria socialista vamos todos a la batalla final y a la batalla de la victoria revolucionaria